Y vamos a estar dispuestos a recibir palabra del Eterno y a cumplirla, aleluya, porque de eso se trata. Siéntense por favor, amados, su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Quejilá, Congregación Hanabi Shalom Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx, si usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Aquí nosotros no hacemos negocio con la palabra del abacados. Ahora, ¿por qué siempre en cada tema doy esta introducción? Porque hay muchos hermanitos que pueden escuchar nada más un audio de la página de internet. Entonces, para que sepan quién está dando el tema, y lo digo con humildad, y para que sepan qué congregación es, qué página es y que la palabra no la vendemos. Porque la palabra, gracias a Yahshua, la tenemos así, gratis. Entonces, ¿aleluya? Por eso grabo en cada tema que vamos a iniciar. Bendito es el fin, ador de Yahweh. En cada tema grabo esa introducción. Ahora, dije que iba yo a iniciar con una administración pequeñita sobre el don de sanidad. Miren, en el cristianismo se confunde mucho el don de sanidad, y desgraciadamente como mucha gente, muchos hermanos, ya pasaron del cristianismo al mesianismo, no se les explica bien lo que son los dones de Raja Kodes. Entonces, yo quiero explicar algo sobre el don de sanidad. El don de sanidad no es que la persona, vamos a suponer que aquí hay un mesiánico, y que este mesiánico sane a la otra. No es eso. Para todos los que vienen de iglesias cristianas, pentecostales, o de varias denominaciones, no es eso. No es que la persona sane a la otra. No, eso no existe en la Torah. El hecho que una persona tenga don de sanidad, y esta explicación la doy, amados preciosos, porque hay muchas dudas. Entonces, cuando alguien dice, yo tengo el don de sanidad y sano a las personas, nada más oro y se sanan, está pecando de orgullo, porque el que sana es Yahweh, Yahshua. Los que tienen el don de sanidad, lo que hace el Eterno es que él utiliza a esas personas como canal de bendición. Nada más, es un canal de bendición la persona, pero la persona no sanada a nadie. Ahora, ¿cómo podemos demostrar esto? Abraham tenía el don de sanidad. Y vamos a abrir nuestra Tanakh, por favor. Porque con él, fíjense una cosa, amados, en Bereshit 20, vamos para allá. Aleluya. Bereshit 20, cuando llega a Bereshit 20 me dicen un homen. Bueno, es que miren, aquí nos visitan muchas almas y las recibimos con amor. Muchos me dicen, Roe, yo ya soy mesiánico, inclusive ya entré al pacto de la circuncisión, y quiero que sepa que yo tengo el don de sanidad. O me hablan muchísimos, muchísimos nuevos hermanos, o muchísimas hermanas, y me dicen, Roe, yo nada más oro y las personas se sanan. Bueno, ¿qué hay de eso? ¿Es la persona la que sana? No. En Bereshit 20, verso 17, ¿lo tienen amados? Entonces Abraham oró a Elohim, y Elohim sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque Yahweh, el 18, había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. A ver, todos, el 17, omein. Nada más hasta ahí. Entonces te das cuenta, ¿qué hizo Abraham? No le respondan. Él oró a Yahweh, y Yahweh sanó a esta gente. Ya recuerdas la historia, están las parashot en la página, y yo creo que sí, vamos a entrar a los cinco libros de Moshe, en cuanto termine yo, dar un par de parashot más, porque hay muchos nuevecitos y es lo que me ordenó el Eterno. Ahora, entonces, uno ora, Yahweh, nuestro Elohim, por su inmensa rajem, actúa, y esa persona es la que tiene el don de sanidad. Dos, puede ser que no tenga el don de sanidad, y que el Eterno, la persona ora, y por su inmensa rajem, el Eterno contesta y sana a esa persona. Pero nunca, amados, por favor, nunca vayas a caer en el orgullo de decir, yo oro y las almas se sanan. Porque, ciertamente, eso es orgullo y se vería como si la persona es la que sana, y nosotros no sanamos a nadie. El que sana es Yahweh. Ya lo ministré, un médico cura, Yahweh sana. La curación es que tome yo unas pinzas y unas gazas y me artiolate, y limpie yo una herida, etcétera. Eso es curación. Sanidad es la recuperación de la enfermedad. O puede ser Nesmin, milagros. Nes, en hebreo, milagro. Nesmin, milagros. Entonces, olvidémonos de que alguien que venga de las iglesias pentecostales, pase al mesianismo, diga, tengo el don de sanidad, y yo oro, y las personas se sanan. Porque la persona se lo cree, se lo cree que él ora, y por eso se sanan. No, Abraham fue muy ungido, muy bendecido, es el padre arca de Israel, y dice aquí, Y entonces Abraham oró a Elohim, y Elohim sanó a Abimelech, y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos. Amén. Aleluya. ¿Les queda claro eso? Bueno, vamos a entonces entrar de lleno a la parasha número 12, y nuestro amado Ah, Josué, me va a ayudar a leer. Ahora, esta parasha habla, les voy a comentar, sobre los patriarcas de Israel, y sobre las matriarcas de Israel. Nosotros no vivimos bajo un matriarcado, pero siempre, sí, ciertamente reconocemos, que hubo mujeres, y sigue habiendo mujeres, que son muy importantes para la historia de Israel. De hecho, la primer ministro que hubo en Israel, eso fue una mujer, cuando se instauró el Estado de Israel en 1948. La mujer ocupa un lugar muy importante, mucho, muy importante en Israel. Vamos a esta parasha número 12. Jacob vivió en Egipto 17 años. Y esto está siendo filmado y grabado, pero si tú quieres ir anotando. Entonces, da un total de 147. Es muy importante las matemáticas en todo. En todo. A ti que te rechocaba estudiar matemáticas, vamos a entrar a unas profecías, cuando estudiemos lo de la bestia más profundo, que vas a ver qué de matemáticas vamos a emplear. No vamos a ver álgebra, no te preocupes, no te va a doler la cabeza. Pero sí, sumas, restas, divisiones, etcétera, etcétera, profecías profundísimas en la bendita Torah, en la bendita Tanaj. Vamos por favor a Bereshit en Génesis 47. Génesis 47. Y entonces ya vamos a ir sacando cuentas de algunas cosas que les había yo preguntado. Bereshit 47, verso 28. Recuerda, los años de los patriarcas se cuentan en días. ¿Omen? Y vivió tantos días y tantos años, pero vamos, días. O sea, que hay que vivir cada día como si fuera el último, pero creerlo. El problema es que no se cree, por eso la gente sigue pecando, aunque se dice mesiánica. Hay que creer que es el último día que podemos vivir. ¿Cómo dice el 27, el 28 amado a Josué? Omen. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob los años de su vida, 147 años. Aleluya. A ver, ¿todos a una sola voz? Omen. ¿Te das cuenta? Días, años, días, años, que se diga así siempre de nosotros. ¿Omen? ¿Cuántos hay acá? Vamos a Bereshit 50. Creo que te cansaste mucho en la fiesta de Sukkot. No quieres ni hablar. Bereshit 50, verso 26. Cuando tengan 50, verso 26, me dicen un amén. Omen. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. A ver, ¿todos? Omen. Ahora, estas dos citas de la Tanaj, de la Torah, nos van a servir para estudiar toda la parasha. Sara, Sara, Sara es la primogénita, por así decirlo, de las matriarcas del pueblo de Israel. Sara es la primogénita de las matriarcas de Israel. Jacob es el último patriarca. Sara, Sara le fue cambiado el nombre por Yahweh. A Sara le fue cambiado el nombre por Yahweh. A Jacob, igual. ¿Estamos bien? Sara fue la primera en descansar en Macbela. Jacob fue el último en ser enterrado ahí. Ahora tú digas, ¿esto para qué me va a servir? Para mucho, para mucho. Después lo vas a entender, amado. Ahora, hemos citado que la vida de los patriarcas, de los adikim, se encuentran en días, en días, siempre en días. Vamos a Bereshit, a Génesis, capítulo 5, y cuando entremos otra vez a los cinco libros de Moshe, te vas a gozar mucho. Y lo vamos a hacer por amor a los nuevecitos. Y saben que, les tengo una noticia. Yo les dije que, yo antes que terminara el último Shabbatón de Sukkot, estuve orando al Eterno y le decía yo, ya va a acabar Sukkot, Abba, dime ahora qué hago. Y el Eterno me mostró una multitud. ¿Se acuerdan? El Eterno es real. Él habla a sus hijos. Él te habla a ti, a ti, a ti, a ustedes que están en Kedushah. Él nos habla, Él nos habla. ¿Cómo de que no? Él nos habla. ¿Qué clase de Abba, qué clase de Padre sería si no nos hablara? Él es amor, Él es su primer atributo, Él es amor. Entonces, después de que terminó Sukkot, de cien llamadas, que yo, es un ejemplo, se recibieron muchas, pero de cien llamadas, noventa y cinco llamadas eran de gente nueva que quiere estudiar Torah. Entonces, Aníl Lomishuga, no estoy loco, si se escuchó la voz de Elohim, Yahweh. Por eso me mostró entonces la multitud y ya no seguir avanzando. Sí les voy a dar estudios a ustedes, amados a Him, también a nuestros amados a Him de Internet, que ya van más avanzados. Porque no sería justo dejarlos también así. Pero estoy seguro que a todos nos va a servir repasar los cinco libros de Moshe. Y vamos a encontrar más riqueza todavía, porque así es la Torah. Génesis Bereshit 5.5 Cuando lo tengan me dicen un Omen. Omenaj. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Y fueron todos los días. ¿Te das cuenta? La vida de los Adikim se cuenta en días, en días. Ahora, vamos al 5.8, ahí mismo. Omenaj. Y fueron todos los días de Zed, 912 años, y murió. Y fueron todos los días de Zed, 912 años, y murió. ¿Te das cuenta? Ahora, cuando Faraón o Faraón pregunta a Jacob sobre su edad, vamos a ver qué responde. Vamos a Bereshit 47, Bereshit 47, verso 9. Vamos a ver cómo respondió Jacob. Pero vamos a leer el verso, es desde el 47, vamos a leer el verso 8 y 9, mi amado. Ah, Josué. ¿Lo tienen todos amados? Omenaj. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Y no ha llegado en los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Faraón había aprendido, y sobre eso vamos a administrar más cosas en los cinco libros de Moshe, pero también lo de la bestia, permítame tantito que ustedes vayan, vayamos juntos aprendiendo más. Quiero darles mucha información, por eso vengan, siempre vengan, pero el miércoles, si el etero me dice, da el tema, lo doy, aleluya. Entonces siempre con papel y lápiz, todos anotar. Un buen estudiante siempre anda con una pluma, con una pluma y con papel, porque él quiere aprender. Las palabras se las puede llevar el viento, se pueden olvidar. Entonces la asimilación del pueblo de Israel en Egipto hizo que los egipcios aprendieran muchas cosas de Israel. De hecho, nosotros como Israel debemos de influenciar a las naciones, y no que las naciones influencien sobre nuestra vida. ¿Queda claro eso? Dice el atanaje en los profetas, que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. ¿Está? Aleluya. Ahora entonces dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? ¿Por qué le pregunto así? Porque ya había aprendido de los israelitas. ¿Cómo se vive? Vamos ahí mismo a Berechir 47, verso 28. Ahí lo tienen adelantito. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Aleluya. A ver, todos el 28. Amén. Ahora, pongan mucha atención a lo que voy a decir, si gustan anótenlo, pero primero pónganme atención. Yo saco una conclusión de esto, no de las cuentas, las cuentas las vamos a ver después. Miren, por lo tanto, aunque Jacob estaba fuera de Eres Israel, de la tierra de Israel, él estaba vivo. Vamos, tú puedes decir, pero eso es lógico, Roe, vivió. Sí, eso es, vivió, vivió. Tú y yo estamos lejos de Eres Israel. Por el pecado de nuestros padres, y eso quiero entrar dentro de poco en el tema de la bestia, estamos hasta acá. Por el pecado, perdón, de la casa de Judá y de la casa de Israel, perdón. Entonces, nosotros vamos de regreso a Jerusalén. No me equivoco, están las profecías. Se va a cumplir. Si no lo crees, es que todavía no tienes bien puesta tu identidad. Pero a lo que voy es a esto. Jacob estuvo fuera de Eres Israel, y Jacob vivió. El problema es que muchos... Bueno, vamos a empezar por cómo vivió Jacob. En Kedusha, en santidad. Ahora, nosotros perdimos nuestra identidad. Seamos de los venenos sin, casa de Israel, etc., casa de Judá, etc. Que somos lo mismo, recuerden. Entonces, estamos fuera de Eres Israel. Lo importante es vivir en santidad, en Kedusha. Porque vivir por vivir es muerte. No lo digo yo, lo dice la Tanaj. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Así dice la Tanaj? Entonces, quiere decir que la muerte espiritual equivale a la muerte física. Y una persona puede ir a un gimnasio, estar llena de músculos y muy fuerte, y muchos negocios, pero está muerta espiritualmente, por lo tanto, no tiene vida eterna. Entonces, de nada se trata vivir por vivir, sino vivir en Kedusha para estar seguros de que vamos a heredar el Malhut HaShamaim. Primero, reinar mil años con Yahshua HaMashiach, desde Yerushalem. Va a reinar el Abacadosh, Yahweh, Yahshua, y nosotros con él. Entonces, anoten esto, amados. Aunque estaba fuera de la tierra de Israel, de Eres Israel, Jacob vivió. A eso me estoy refiriendo, porque él no estaba muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo vivió entonces? Santamente. Santamente vivió. Vivió en Kedusha. Una persona que vive físicamente, pero que peca, está muerta. No lo digo yo, lo dice la Tanaj. Sí quedó claro eso, ¿verdad, amados? Bueno, lo mismo nosotros en este mundo. No pertenecemos, no pertenecemos, se va a oír fuerte. Bueno, esto es para todos. No pertenecemos a estas tierras. Pertenecemos a Yahweh, bíblicamente hablando, y a Eres Israel, a la tierra de Israel. Tú perteneces, amados, que nos ves de tan lejos, a Eres Israel. Estás viviendo allá. Ya, exactamente, estás viviendo, ya no estás muerto, porque ya renunciaste a tus pecados, ya te apartaste de tus pecados, y ahora sí vives para Yahshua Mashiach. Shaul lo dijo de varias maneras, entre ellas, porque ya no vivo yo, sino Mashiach vive en mí. Pero él se refería antes, entonces en el contexto hebreo hay que entender que se refería, estaba yo muerto. Ya no vivo yo, es una metáfora como decir, yo estaba muerto, ahora Mashiach vive en mí, y por lo tanto vivo. ¿Si se va entendiendo? En la gramática hebrea es muy diferente a la gramática española, hay cosas que son totalmente fuera de contexto en las traducciones. Entonces nosotros vivimos rodeados de todo tipo de idolatría. Tú, 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 ustedes allá, yo, estamos viviendo, viviendo, no muertos, viviendo, y alrededor de nosotros todo tipo de idolatría. Adoración a la muerte, adoración al diablo, de otra forma es lo mismo. La idolatría es lo mismo, adoración al diablo, pero estamos viviendo. El problema es que la gente está muerta. Los zombies se están aumentando, el encantamiento va en pleno, va en pleno, más todavía, gente con encantamiento. Entonces, esa gente, tú ves que está muerta, en lo espiritual. Yo lo veo en el consultorio todos los días, menos en Shabbat, lógico. Lo veo en el consultorio, si no en un consultorio, en el otro. Lo veo, la gente llega, doctor, me puede dar una consulta, pero su humildad está fija, está muerto espiritualmente. Le puedo tomar la presión, y lógico, marca la presión bien o mal, según como esté, su glucosa y demás. Si está vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Si él no hace teshuva, no se arrepiente y confiesa que Yahweh, Yahshua, es Mashiach, y que el lojín de Israel es el único que lo puede salvar, y que no, y si él sigue sus pecados y no guarda la Torah, entonces morirá por la eternidad. Ahora, este es un aliciente para todos los hermanos y hermanas que me han estado hablando. Es más, tenemos hermanos aquí y hermanas acá que sufren por guardar la Torah, y por eso les recomiendo estudiar, escuchar el audio de la culpabilidad, que ya está en la página gozoipaz.mx. Esto te va a servir de aliciente. Es un reto, así ponle tal cual, es un reto, eso solamente es para valientes, guardar la Torah en un mundo hostil. Por eso saqué esa frase, el amor entre los mexijín es importante para sobrevivir en este mundo hostil. ¿Se acuerdan? Aleluya. Entonces, es un reto guardar la Torah en este mundo hostil, es un reto. Yahweh nos pone cada día a prueba, el diablo tienta, recuerda. Entonces, es un reto guardar la Torah, es un reto guardar la Torah. Ahora, en un mundo hostil, estamos rodeados de idolatría, estamos rodeados de majaderos y léperos, de lujuriosos, de gente fornicaria, de ladrones, etc. Bueno, pero que no estemos rodeados en la queila de ese tipo de gente. Que no estemos rodeados, que no estén rodeados en la misma queila allá, de gente ladrona, mentirosa, usurpadora, ventajosa, etc. Porque si no, entonces, ¿qué clase de congregación? El Eterno va a limpiar los rebaños, no cabe duda. Entonces, para ti es un reto. Bueno, grábate muy bien esto, reto. Israel, el que vence, el que vence. El que vence con Elohim, no el que vence a Elohim tanto. Porque ¿quién vencería a Elohim? Y todo eso, entonces, va a encajar esta parasha para el tema. Si el Eterno, entonces, me autoriza a darles, aunque sea fiesta de los poderes, el tema de la bestia, va a encajar perfectamente bien esta parasha, para que tú te prepares para todo lo que viene. ¡Aleluya! Vivir, no dije morir, dije vivir santamente, o sea, en que ducha, entre esta generación malvada y adúltera, es un reto. La gente es malvada, más no poder amado. Todo lo que tú veas en los periódicos o en la televisión, no es nada. Lo que vemos tú y yo en los periódicos, no es nada. Como médico, lógico, me entero de muchas cosas que no salen en los periódicos, acá, al menos de la ciudad local. Y si yo te contara las perversiones que yo pude ver en esta semana como médico, dirías, pero Roy, ¿puede ser posible que una persona haga eso? Tú dirías eso, seguramente, dirías eso. Tienes que entender que nosotros ya estamos apartados, eso significa kadush. Entonces dije vivir, recuerda cómo fue el contexto. La gente está muerta en sus delitos y pecados. Repite conmigo, la gente está muerta en sus delitos y pecados. Nosotros vivimos. Es muy diferente. Por eso la historia, vuelvo a repetir, de los patriarcas y de las matriarcas de Israel, se cuenta su vida en días. Porque vivieron intensamente. Cada vez que tú exaltes al interno, lo tienes que hacer con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. Pero recuerda lo que yo ministré antes de iniciar el Shabbat, como tal. O una vez que estaba en Etilada, ya ahí. Tu pensamiento que viene de tu alma, tiene que estar conectado con tu corazón. Y el pensamiento y el corazón tienen que estar conectados a la boca. Y la boca, el pensamiento, el corazón, etc. Tiene que estar conectado con las manos. Les voy a dar un consejo, les voy a dar un consejo a todos. Porque eso ya lo aprendí. Y se aprende a varazos. No hay otra manera de aprender. O bien a veces el Eterno viene y nos dice no, así no. Aprende a hablar. Aprende a hablar. Conecta bien. Conecten bien su pensamiento. No me lo tomen a mal. No le estoy faltando el respeto. Conecta bien tu alma con Yahweh, en primer lugar. Para que así tu pensamiento esté firme y claro. Sobre eso ya yo me he administrado. ¿Se acuerdan cuando dije yo sobre las... Les puse el ejemplo de la mano y todo eso. Que hice un dibujo acá. Amén. Aleluya. Entonces todo tiene que estar conectado. Porque si se hablan tonterías. No hay fruto de nada. No hay fruto de nada. Entonces que tu pensamiento, que es tu alma. Esté conectado con Yahweh. Tu corazón igual. Entonces así vas a hablar cosas puras. Kadoshim. Kadoshim Melim. O Melim Kadoshim. Palabras santas. Y tus manos van a actuar como tal. Y tus pies igual. Y tus manos van a actuar como tal. Yacob vivió allá en Egipto, en Israel, con un propósito. Igual nosotros estamos viviendo acá. Con un propósito. ¿Por qué permitió que tú y yo, al menos de los que somos de acá, de México, naciéramos acá en México y en esta ciudad? Tehuacán significa la ciudad de los dioses. Teos. En Nahuatl. Dios. Yahshua HaMashiach reprende a esos dioses. Tehuacán, kan, quiere decir como lugar. Entonces Tehuacán, lugar de los dioses. No. Aquí Yahweh levantó esta kihila para avergonzar las potestades demoníacas. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿qué reflejo? Pongan mucha atención los que son miembros de esta congregación. ¿Te das cuenta de la responsabilidad que tenemos? Más allá de lo que podamos imaginar. A esta congregación le va a reclamar Yahweh todo. Todo le va a reclamar Yahweh. Le va a reclamar que te puso un roe. Le va a reclamar que te puso un grupo de jale. Le va a reclamar que te puso hermanos para ministrar. Te va a reclamar que te puso un edificio grande. Te va a reclamar todo. Todo. Y te va a reclamar que te puso en una ciudad con un nombre tan idólatra. Cuidado, entonces guardemos la santidad. Lo he ministrado a unos kilómetros de acá. Hay una población que se llama S. Diego. Lo voy a decir tal cual para que se entienda. San Diego. Chalma. Y cerquita de ahí, a un par de kilómetros, está una ciudad que se llama Ciudad del Sol. Ciudad del Sol. Pongan atención por lo que yo ministré. Vía satélite hay más de mil pirámides tapadas por tierra, lógico, de tantos años. Y en ningún otro lugar se hacían tantos sacrificios humanos como acá en Tehuacán. Prende de una vez bien la bombilla que esté en comunión con Yahweh tu alma. Porque te va a reclamar muchas cosas. No le va a reclamar lo mismo a nuestros amados alguien de otros lados. Porque él es justo. Él es justo en todos sus tratos. Te va a reclamar eso. Te habías puesto a pensar eso. Todo lo que es el área de Egipto en cuanto a Keus y demás, etc. Se queda chico en comparación con la inmensidad de esta ciudad del Sol de acá abajo. Y estamos hablando a más los ajín que nos ven a través de internet. Y los que no son de acá, o de los hermanos que no son de acá, o los que no sabían eso, que es una extensión grandísima. Se sacrificaban miles de miles de seres humanos cada año al Sol. Por eso he ministrado que se salga del culto del domingo. Y vamos a seguir aprendiendo más con el tema de la bestia. Jacob vivió, decía ahí, allá en el Mishraen con un propósito, igual nosotros. ¿Qué propósito tengo yo de estar acá? ¿Por qué me ha vuelto que pasar? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué estoy acá? Recuerda que nos volvemos muy preguntones cuando nos volvemos verdaderos mesiánicos. No payasos, sino verdaderos mesiánicos. Tienes el curso de quién es un verdadero mesiánico en la página de internet por escrito. Entonces nos volvemos muy preguntones y decimos, Abba, caedos, ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy acá? Porque yo no correspondo a esta tierra. Ahora, me refiero en dos sentidos. Nuestra tierra es Israel y además que no somos de este mundo. No lo digo yo, lo dijo Yahshua HaMashiach. Él no es de este mundo. Entonces, si somos hechos a su imagen y semejanza, nosotros ya como Kadoshim, ya no tenemos nada que ver con el mundo. Yahshua dijo que venía el príncipe de este mundo y que ya no hablaría más. ¿Se acuerdan? Pero viene el milenio, la tierra es de Yahweh y su plenitud y los que en él habitan, dice el Dehilim en el Salmo. Entonces, si Jacob vivió ahí con un propósito, pregúntate tú y yo y ustedes, amados Zahín. Por ejemplo, a nuestros amados Zahín de Nueva York, yo le platicaba al Roy Alejandro y a la bella que gila cuando la administré por Skype, se han puesto a pensar qué propósito tienen ahí, en una ciudad donde manda totalmente el diablo. Ellos me dijeron, sí Roy, sabemos perfectamente bien, por eso fueron a trabajar donde fueron a trabajar, etcétera, etcétera. Ahí está la ONU. Y voy a hablar cosas sobre ello en el tema de la bestia. Entonces, ¿por qué los puso allá? Hay de diferentes naciones en cuanto a los países de origen, pero su origen es Israel, el nato pues. Pero hay hermanos de varias naciones, de Ecuador, de Colombia, etcétera, si no mal recuerdo, de otras partes. Entonces, ellos están ahí en Nueva York para cumplir una misión. Nosotros estamos acá, tú estás en España, otros hermanos están en Colombia, etcétera, etcétera. ¿Qué propósito tenemos acá? Pero voy a hablar de la que y la local. Volviendo a lo que les explicaba sobre esa ciudad. Tenemos un propósito enorme. Si tú no sirves para guerrear en la oración, no ayunas, no te postras de madrugada, y no entregas todo tu corazón, te equivocaste de congregación. Porque el Eterno levantó esta que y la para que su nombre sea exaltado entre las naciones. Escuchaste bien. Entonces, si tú haces perder el tiempo al roe con tonteras del diablo, etcétera, por favor, apártate, quítate, porque en los Kadoshim vamos adelante. ¿Sí se escuchó ese bello grupo? De este bello grupo. De este bello grupo. Se oye feo, ¿verdad? Fuerte, pero es la verdad. Tenemos una encomienda mucho mayor. Mucho mayor. En otro día, que no sea Shabbat, les voy a platicar sobre esa ciudad del sol. ¿Quién gobernaba y por qué? ¿Qué hacían? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué fue lo que, ¿qué llevó Jacob allá? Porque dice la Tana que era reconocido como gran varón del Ojim. Entonces, el pueblo de Israel fue una bendición. Ellos fueron una bendición para los que les rodeaban. Igual nosotros, debemos de ser bendición para todos los que nos rodean. Para todos los que nos rodean. En algún tema, sobre todo creo que en el de educación a los niños y de la educación, cómo educar a los niños y a los adolescentes, yo hacía una pregunta. ¿Quieres saber si una persona es feliz? Pregúntale a los que les rodean. Si los que les rodean son felices, la persona es feliz. Por ejemplo, hablando del papá o la mamá. Pero si los demás miembros de la familia son infelices, seguramente la persona es infeliz, sobre todo el papá o la mamá porque son los líderes en el hogar. Empezando por el papá, que es el Cohen, según la Torah. Desde luego, si guarda Torah es Cohen, si no, no. Ahora, Yosef tenía 17 años, esto anoteno, cuando Jacob le envió a Shechem para encontrarse con sus hermanos. Yosef tenía 17 años cuando Jacob le envió a Shechem para encontrarse con sus hermanos. Por eso, el reencuentro duró 17 años. Ahora, Yosef tenía 17 años cuando Jacob le envió a Shechem repásalas para Shechem para encontrarse con sus hermanos. Por eso, el reencuentro duró 17 años. Aleluya. Jacob pasó 7 años trabajando con Labán. Pero le entregó a Lea, tú sabes la historia, está en la parasha. 7 años más por Rahel. 7 años por sus rebaños. Más un año trabajando, más bien viajando de regreso. Ahora, tú nada más anotas los números ahorita. Anotas los números nada más. Entonces, Yosef tenía 17 años cuando Jacob le envió a Shechem para encontrarse con sus hermanos. ¿Te acuerdas? Le dijo, llévales pan, llévales, tráeme un informe de cómo están. Fue cuando ya ellos lo agarran, lo maltratan, le quitan su túnica de colores que le había regalado a su padre y lo venden a los ismailitas. Que tremendo, ¿no? ¿A quién lo vendieron? ¿A quién lo vendieron? No se oye, a ver, una hermana con voz fuerte, ¿a quién lo vendieron? ¿Te das cuenta? Voy poniendo mucha atención por el tema, te digo que va a encagar esta parasha muy bien. Cuando venga, voy a dar una adelantada, pero cuando venga la abecia, los primeros que van a adelantar a sus hermanos, lo dice Yahshua, Hamashia, son los que se dicen hermanos mesiánicos. Esos son los primeros que van a entregar. Pero yo los reprendo a todos esos malvados en el nombre bendito de Yahshua, Hamashia. Aleluya, y tú tienes que estar del lado de Yahweh, tomado de los zipsips de Yahshua, Hamashia. Ahora, cuando nosotros recibimos una noticia buena, como que, es un decir, como que revivimos. Si recibimos una noticia mala, no es que muramos los que creemos en Yahshua, Hamashia, y guardamos la Torah, pero sí puede haber cierta tristeza. Vamos por favor a Génesis 45, 27. Aleluya. Entonces, el Espíritu revive, quiere decir que se aviva más, porque hay gozo, hay gozo, sin ja, hay alegría, pero sobre todo ganar gozo. ¿Quién tiene Génesis 45, versículo 25, versículo 27? Homenah. Y ellos le contaron todas las palabras de Yoset que les había hablado y viendo Jacob los carros que Yoset enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. ¿Su espíritu qué? Aleluya. A ver, todos el 27, Amén. Te voy a aprender algo, te voy a decir algo y apréndelo bien, Amado. A ver, pónganme mucha atención. Algo que aprendí desde niño, porque así me educó mi padre y mi madre también. Nunca hagas la vida de cuadros a otros. Siempre sé motivo de bendición para otros. Siempre causa alegría en otros. Eso haz. Eso haz. Eso haz nada más. Sé motivo de bendición para otros. No de tristeza para otros. No de corajes para otros. No de malos ratos para otros. Sé motivo de bendición para otros. Repite conmigo. Desde ahora y para siempre seré motivo de bendición para otros. ¿Cómo se logra eso? Mucha atención, ya lo ministré. Perdón, esta es la tercera vez o cuarta. No importa. Las veces que sean necesarias. Que mi alma esté conectada con la de Yahweh. Si mi alma está conectada con la de Yahweh, entonces mi pensamiento está en Mashiach, Yashua. Y entonces así mi corazón está en Mashiach, Yashua, mis manos están en Mashiach, Yashua, todo mi ser está en Mashiach, Yashua, y lo que salga de mi boca va a ser miel, agua de la tora para bendición para otros. Si mi alma no estuviera conectada con Yahweh, que saldría de mi boca. Una persona que habla y su alma no está conectada con la de Yahweh, aunque diga que tiene sueños y visiones y revelaciones y etcétera, 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 ya sabes todas esas cosas que inventan los paganos y diga que ve muchas cosas y demás, si su pensamiento, su alma no está conectada con la de Yahweh, va a hablar puras tonterías y solamente va a causar dolor. Aprendan eso, aprendan eso, aprendan eso, amados Sahin, aprendan eso. Lo digo con humildad, pero con la autoridad que Yahweh da a sus hijos, a sus siervos. Sé motivo de bendición para otros. Nunca causes mal a otros, porque si no, quiere decir que la mezcla es más mala en ti y la buena es muy poquita que tú y el ser hará, la inclinación a hacer el mal esté apagada y que el tuy y el ser jato, la inclinación de hacer el bien es sólo mencionas para yo, esté altísima. Entonces, siempre que tú hables, serás bendición para otros. Aleluya. Yo te he hablado aquí palabras que tal vez no quisieras tú oír, pero que te conviene, yo sé, porque el Ruach a Codes me lo muestra así, te conviene que oigas esas palabras, porque va a ser para bendición de tu vida, vas a vivir en Shalom. En los últimos días me han hablado, me han hablado muchas personas que me han dicho ya, son mesiánicos ellos, están cumpliendo todos los pactos, me están diciendo, Roe, la Torah me cambió la vida, ahora vivo, vivo, feliz. A pesar de luchas, pruebas y tribulaciones, pero se vive feliz. Aleluya. Entonces, es muy importante eso, sé motivo de bendición para otros, no le hagas la vida de cuadros a otros, recuerda que las maldiciones regresan. Entonces, tú siempre bendice a los demás, nunca maldigas a los demás, nunca les deseen mal a nadie. Y por favor, amados, eso sí voy a estar recalcándolo mucho, tu pensamiento, porque es tu alma conectada a Yahweh. Y entonces, así nos salen tonterías de la boca. Aleluya. Vamos a Génesis, Bereshit 15. Fíjense. Ahora, nuestro Elohim, el Elohim de Israel siempre tiene planes perfectos. Cuando a Jacob le dan la noticia de que había muerto, o sea, sus hijos le dan la noticia de que había muerto Yosef por un animal salvaje, pues Jacob se puso muy triste y lloró, y ha de haber llorado a gritos, lógico. Cuando le dicen que Yosef estaba vivo y lo acabamos de leer en Bereshit, como él su espíritu revivió porque recibió una buena noticia. Entonces, amados, demos vida. Declaremos que realmente Yahshua es nuestro Mashiach, nuestro Adón, porque dijo él, correrán ríos de agua viva, que seamos bendición para otros cuando abramos la boca. Aleluya. Si no lo vas a hacer, apártate, apártate y no hagas perder el tiempo porque los Kadoshim vamos a seguir adelante hasta que Yahweh diga. Bendito es Yahshua Mashiach. Génesis Bereshit 15 verso 13, 13 al 16. ¿Lo tienen, amados? Omenah. Entonces Yahweh dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en Shalom y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverás acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora, bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, ese era el plan de Elohim. Tú podrías decir pero ¿qué planes tenía Elohim que iba a sufrir su pueblo? No, recuerda que hablé sobre el libre albedrío. El libre albedrío existe y hay un audio que le titulé ¿Existe el destino? Escúchenlo. ¿Existe el destino? ¿Realmente existe el destino? Si Yahweh tiene control de todo ¿por qué tienen que suceder guerras y demás? No, Él respeta su creación. Él respeta su creación. Entonces, Él sabía que el pueblo al vivir ahí se iba a sentir cómodo. Iban hasta a comprar su propia tierra allá en Egipto donde no les correspondía comprar. Se iban a asimilar y por eso los hicieron esclavos. entonces nosotros al menos yo ya me desintoxiqué de todo eso ahora te toca a ti a lo mejor ya muchos acá ya se desintoxicaron estoy seguro que sí allá también pero toca desintoxicarte de todo por eso he dicho siempre quítate la cultura todas las ideas grecorromanas todo todo eso es basura todo voy a después a darles un tema varios temas el eterno me presta vida sobre sobre todo lo que tiene que ver con medicina en medicina por ejemplo decimos bueno esta persona tiene complejo de Edipo sí pero ¿qué es Edipo? ¿qué es Edipo? ¿por qué dijo el médico que tiene complejo de Edipo? en la medicina se utilizan muchas cosas hago un paréntesis no son clases de filosofía pero Sofocles él hizo varias novelas y demás y entre ellas Edipo hizo cosas abominables porque él mató a su padre y se casó con su madre y tú dirás ¿qué tiene que ver esto? bueno todo eso es una intoxicación la 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 medicina el símbolo del médico es Asclepios la serpiente sí o no y gracias al etero les decía yo no tuve que hacer el juramento hipocrático porque los médicos todos hacen el juramento hipocrático y dicen y juro por y empiezan a mencionar puras paganes puros dioses falsos esto es importante por el tema que voy a seguir sobre la bestia entonces toda la cultura toda la cultura hasta la medicina la arquitectura ni se diga ni se diga por ejemplo aquí tenemos un A que es arquitecto y las columnas de los de los templos y demás de los dioses paganos tenían tres tipos de capiteles por así decirlo dórico cónico y corinto ¿estoy bien? entonces y en las marquesinas y lo voy a administrar después había demonios todo eso todo eso influye ¿de dónde salió la comedia? ¿por qué las tenen novelas en la Valorunancia en la televisión? ¿de dónde salió todo eso? todo es paganismo romano y griego todo eso quiero darles después una plática sobre todo eso por eso se dice aquí en esta congregación no veas televisión mundana porque tú al sentarte y ver una tenenovela y tú dirás pero no pues no tiene nada malo si tiene mucho de mal nada más que es algo es tragedia y ahora ya es no es comedia como tal ya son barbaridades que se cometen asesinatos violaciones etcétera etcétera adulterios groserías y no es más que una comedia por así decirlo griega por eso ellos hacían sus teatros así los griegos y los romanos entonces toda esa intoxicación del diablo y a Shukamashé le reprenda te la tienes que quitar y entonces es cuando uno es kadosh y empieza uno a hacer bendición para otros aleluya ir al cine para un mesiánico ¿a qué va al cine? no va a haber más que una representación ahí de lo que se hacía en Grecia y en Roma al teatro ¿a qué vamos al teatro? nosotros no tenemos que ir al teatro no va a ser más que una representación de de cosas ya inventadas pues con otros argumentos y otros escritos o etcétera pero es es el mismo el mismo fin entretener a la gente y te acuerdas para nosotros como israelitas para mí no existe el término en mi vocabulario no existe entretener porque tengo muchas cosas que hacer voy a sentarme a entretenerme no, eso sería matar el tiempo nosotros tenemos que estudiar orar ministrar ver videos que sean de edificación de la bendita Torah pero la palabra entretenimiento es entretener la mente y miren que se tienen los goyim con toda esa basura entonces tú no lo hagas aleluya bueno ya me desvío un poquito pero pero yo quiero que vayas desintoxicándote totalmente de eso entonces el eterno aquí está declarando que la nación estaría en esclavitud dice el 13 entonces Yahweh dijo Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años ahora porque sabía eso el eterno porque se asimilaron y por eso me desvié pero vamos la desviación no fue tan tanta en cuanto que tú no te tienes que asimilar ahora fuimos asimilados ahora a desasimilarse pero rápido rápido todo lo pagano comida kosher guardar el Shabbat guardar los Shabbatón guardar las fiestas guardar la Kedusha mi alma conectada con la de Yahweh y entonces así no hablo tonteras aleluya en quienes va a pegar el encantamiento de la bestia en aquellos que se entretienen en aquellos que su alma no está conectada con la de Yahweh y hablan barbaridad y media tú eres mesiánico mesiánica ya portas tu vestimenta etcétera entraste a los pactos que se note que hubo un cambio interior en ti no nada más exterior de andar trayendo el talib vamos otra vez por favor a Génesis Bereshit 45 verso 7 aleluya 45 verso 7 cuando lo tengan me dicen un amen amados amen amado y dijo y el ojín me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación a ver todos amen ahora vamos a aplicarlo a nuestras vidas perdóname que me ponga como ejemplo porque no no conozco la vida así en detalles de cada uno perdón que me ponga como ejemplo que estoy haciendo yo en esta tierra si mi tierra es Israel por el pecado de nuestros padres fuimos expulsados primero casa de Israel y después casa de Judá que estoy haciendo aquí que propósito el eterno tenía un propósito conmigo como lo tiene contigo no estoy diciendo que soy el mejor me estoy poniendo como ejemplo perdóname si te ofendo en esto el eterno permitió que yo viviera acá que yo conociera la cultura que me embebiera yo en la cultura todo lo que estudié a profundidad todo lo que eran los aztecas zapotecas toltecas totonacos mazatecos teotihuacanos me envolví mucho en cuanto al estudio de la historia griega romana celta como ya les había yo ministrado como se como se el eterno permitió que se hiciera el lenguaje español por el rey Alfonso X el sabio porque así está en los escritos de la historia él junto a varios y entonces dijeron tenemos palabras palabras de los fenicios de los cartagineses de los celtas había íberos o sea de la península ibérica y había los bárbaros que habían pasado de Francia hacia España y entonces de ahí salió el lenguaje español castellano más bien porque fue en el reino de Castilla entonces perdóname que esté hablando así no es para jactancia el eterno permitió todo eso pero al mismo tiempo veía yo a mi padre y a mi madre y veía yo que se comportaban diferente que no actuaban en la manera tradicional y seguía yo estudiando y estudiando y envolviéndome en muchas materias la grue es para Yahshua Mashiach pero después volteaba a ver a mi padre y decía yo no él es diferente y era yo un niño de 5 años de 6 años de 7 años ¿qué propósito tuvo el ojín entonces para que viviera yo acá y supiera yo todo eso el propósito era después revelarme que yo soy de Israel que no soy de acá empezar a abrir la boca acá para que la casa de Judá y lo digo con humildad y la casa de Israel supieran su verdadera raíz empezaran a usar talit empezaran a usar sip sip entraran al pacto de Abraham se les enseñara las fiestas que yo no sabía y que yo no guardaba y que las sabía no las guardaba hasta que el eterno dijo ahora ahora es el tiempo entonces tú tienes un propósito también tenemos dones y talentos diferentes del Raja Kodis bendito Yahshua Mashiach pero tenemos un propósito ahora es llevar al pueblo de regreso digo que no soy el único ni el mejor pero lo que sí puedo decir que tengo un propósito en uno de los audios en el primer audio de los dones de Raja Kodis ahí explico que mi misión desde niño siempre la sentí sacar a la gente del fango y traerla a la luz que le dijo Yahshua al profeta para que le dijera a Shaul ahora te toca a ti que propósito tienes acá tú tienes un propósito por eso portas talit tú sales a la calle te ven con tu sip sip y tú quipa y tienes un propósito cada uno de los que estamos acá yo te compartí no cosas nuevas tu herencia porque tú eres Israel yo nada más eso lo quise el eterno permitió que yo te compartí es un privilegio haberte compartido la herencia ahora vámonos a Yerushalem aleluya ese es el propósito porque mandó a Yacoba allá a Mishraim o primeramente a Yosef para que los libertara venía después Moshe pero para que los salvara en primer lugar del hambre de la hambruna que había entonces cada israelita consagrado tiene una misión específica apártate totalmente del pecado y entonces sabrás a que Elohim te ha llamado porque muchos hermanos me hablan y me dicen Rohe de aquí mismo de la conversación entran yo no sé para qué me habló Elohim o qué planes tenga Elohim sabes por qué no lo sabes porque no te has apartado totalmente del pecado apártate totalmente del pecado y sabrás para qué te llamo yo entiendo claramente para qué me llamo y no lo digo con orgullo amados preciosos si tú crees que hablo con orgullo súbete y me das dos cachetadas pero no hablo con orgullo entiendo claramente porque estoy viendo los resultados si yo dijeron no pasa nada estoy loco etcétera tengo visiones y no se cumplen etcétera no pero cada quien tiene un propósito ahora te toca a ti por eso te dije lo de la estafeta pero lo de la estafeta es puede ser para que seas roe puede ser para que seas evangelista o si el eterno te quiere ungir como profeta o hasta como shaleaj pero no no por eso empecé con el don de sanidad recuerdan a donde va la cosa aleluya no es que la persona sane sana yashua aleluya porque si no empieza el orgullo ah el roe me pasa la estafeta no sabes que hacer ni como hablar ni como dirigirte no guardas bien la santidad para que te paso la estafeta el eterno va a decir no se la des a el dásela a este a este hermano a este tu hermano si va a cumplir bien la Torah entonces quieres saber el propósito de tu vida amado precioso preciosa en el eterno yashua amashia apártate totalmente del pecado totalmente hago un paréntesis todavía más tuve que estudiar muchas cosas ya les dije que yo estudié la historia de la nueva España escrita por Bernal Díaz del Castillo en aquel entonces eran tres tomos no se si si hayan modificado ya bueno yo tengo los libros viejos como que como conquisté a los aztecas de Hernán Cortés quien era la Malinche que ocupó que lugar ocupó la Malinche etcétera Cuauhtémoc realmente le quemaron los pies Moctezuma quien era le traían el pescado dije pescado ya estaba pescado no pes pescado fresco desde Veracruz hasta lo que ahora es el DF allá en Tenochtitlán junto a Catedral ahí en el Distrito Federal la Iglesia Católica Romana está el Templo Mayor entonces yo tuve que estudiar todo eso bueno pero que pasó con todo eso como que se me quisieron pegar algunos bichos con mucha atención pero no me dejé ahora a lo mejor a ti si te a lo mejor tú no permitiste que se te pegaran los bichos tantos bichos o a lo mejor te envichaste mucho ahora es tiempo de sacudirlos Aleluya te apartas y entonces vas a entender que no tuviste un papá que te dio un buen ejemplo o una mamá bueno fíjate en Yahweh él es tu padre él es tu Abba Aleluya ahora ese es el propósito entonces vamos por favor a si leímos perdón Génesis 45 verso 7 si lo leímos ahora vamos a Bereshit 46 adelante amados 3 y 4 si tienen Bereshit 46 3 y 4 homenag y dijo yo soy Elohim el Elohim de tu padre no temas de descender a Egipto porque allí yo haré de ti una gran nación yo descenderé contigo a Egipto y también te haré volver y la mano de Yoset cerrará tus ojos ¿a quién le estaba hablando a Yacob? ¿a quién le estaba hablando? ahora fíjate muy bien el Eterno tiene un plan entonces él permitió Yacob no fue pecador pero vamos el Eterno nos trajo hasta acá ¿tú crees que él no es capaz de regresarnos? si va a volver la descendencia de Israel ya lo vimos que va a volver la descendencia de Israel si tú no has entendido esto por eso vamos a empezar desde cero pero también por amor a los nuevos o bien la identidad o bien el pecado no tienes la identidad porque tienes pecado pero tienes que entender claro que esto no es una tienes que entender claro que esto no es una locura es la palabra del Eterno y que vamos a Israel otra vez no sé en qué parte vas a habitar o vamos a habitar en Negev etcétera etcétera pero toda esa zona va a ser poblada toda esa zona va a ser hoy está despoblada pero va a ser poblada aleluya ahorita nuestros amados a Jim de casa de juda dicen el que quiere el que quiera vivir aquí en Israel tiene que convertirse al judaísmo y negar que Yeshua es el Mashiach te das cuenta porque yo ya no me he ido porque desde cuando yo ya me hubiera ido pero el gobierno el estado obliga a que la gente se convierta al judaísmo voy a decir algo triste y fuerte pero lo voy a decir en cuanto que es real también Israel está acumulando ira por eso porque está prohibiendo que los herederos también vayamos a la tierra que nos corresponde te das cuenta porque también el Eterno cuando estudia nuestras profecías por eso te dije traiga su papel y vamos a hacer muchas matemáticas también eso nosotros bendecimos a Israel lógico somos Israel o nos vamos a maldecir nosotros mismos no pero también el Eterno va a tomar eso en cuenta claro que lo va a tomar en cuenta ahora vamos a a ver versículo 50 verso 18 al 20 quien tiene versículo 50 al 20 a ver amen vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron enos aquí por siervos tuyos y le respondió José no temáis acaso estoy yo en lugar de Elohim aleluya entonces acaso nosotros somos Elohim no Elohim va a juzgar y va a juzgar rectamente porque él es el único juez justo de acuerdo ahora porque estoy mencionando todo esto bueno porque muchos ahorita lo que yo dije que el estado de Israel está prohibiendo que volvamos para allá si yo ya hubiera comprado casa allá yo ya no estaría acá pero convertirme al judaísmo y negar que Yahshua es el Mashiach yo quiero la ciudadanía de los cielos tú también aleluya entonces ahora fíjense muy bien todo está en las manos del todo poderoso repite conmigo todo está en las manos del todo poderoso así que nada se sale de sus manos todo todo lo que nos vamos a ver Ejip 47 47 verso 29 aleluya Ejip 47 verso 29 homenaj llegaron los días de Israel para morir y llamó a Yoset su hijo y le dijo si he hallado ahora gracia en tus ojos te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo rajen y verdad te ruego que no me entierres en Egipto aleluya ya he dicho algo profundo no se vayan a espantar por favor ni hombres ni mujeres el hecho de poner la mano en el muslo el hecho de poner la mano en el muslo tiene un significado más que poner en el muslo el pacto fue hecho a través de la milá y para los kadoshin porque estamos hablando de gente que tiene un alma muy grande porque cualquier pelado o sea cualquiera que tenga tal equipa se va a imaginar mil cosas del diablo pero va a poner la mano en el pene de su padre porque ahí fue hecho el pacto aleluya ahora dice llegaron los días de Israel para morir y llamó a Yosef su hijo y le dijo si ha hallado ahora gracia en tus ojos te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo ragen y verdad te ruego que no me entierres en Egipto que tremenda declaración porque se estaba acercándola ahora vamos a ver algo muy profundo mira hemos visto que Jacob es el hombre físico esto ya lo me hice hace cuatro años acá hemos visto que Jacob es el hombre físico y hemos visto que Israel es el nombre espiritual a ver repite conmigo el nombre de Jacob es el del hombre físico el nombre de Israel es el del hombre espiritual aleluya entonces vamos a Génesis 48 y vamos a entender esto verso 1 y 2 Génesis 48 1 y 2 homenag sucedió después de estas cosas que dijeron a Yoset he aquí tu padre está enfermo y él tomó consigo a dos hijos Manasés y Efraín y se le hizo saber a Jacob diciendo he aquí tu hijo José viene a ti entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama pongan mucha atención para los nuevos muchos ya saben esto porque esto lo di hace cuatro años fíjate muy bien como dice el 2 y se le hizo saber a Jacob o a Israel a Jacob porque es el hombre físico diciendo aquí tu hijo José viene a ti entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama a ver todos el 2 fuerte homen eso es lo que tú y yo tenemos que hacer siempre al ser hijos de Israel nos esforzamos por ser cada día mejor y lo ministra en el alma y el cuerpo en Ishma 1, 2, 3 Malhut llegar a Malhut Aleluya que cuando tú pongan mucha atención es que esto va más allá Jacob tenía un alma muy alta Yosef igual todos los hijos de Israel tenemos que tener un alma muy alta para que así cuando llegue el tiempo de que tu padre que es ya israelita con el pacto y todo y que es un varón de Elohim si va a morir y te haga una promesa y te diga a ti como hijo hijo hazme prometer esto y pon la mano debajo de mi muslo por tu cabeza no pasen ideas satánicas eso es para los Kadoshim nada más eso es para los Adikim si no has alcanzado esa altura entonces arrepiéntete apártate de todo desintoxícate de todo de toda idolatría Aleluya ahora fíjense muy bien entonces Jacob es uno sí con Israel sí lógico sí pero me refiero que Jacob es el hombre físico Israel es el que se esfuerza si tú no te esfuerzas para trabajar para llevar la Torah etcétera etcétera no eres hijo de Israel vamos a ver ahí adelantito 49 verso 2 49 y vamos terminando 49 verso 2 ¿lo tienen amados? a ver mi amado juntaos y oíd hijos de Jacob escuchad a vuestro padre Israel Aleluya fíjate muy bien juntaos y oíd hijos de Jacob hijos de Jacob en cuanto a lo físico Jacob y escuchad a vuestro padre Israel que tremendo es otra cosa es un ámbito espiritual perdóname la comparación y no crean que soy cabalista es como irse a otra dimensión el sadic el justo perdóname lo que voy a decir no hago cabal no es cabal los justos vivimos en otra dimensión por eso a veces no nos entendemos porque hay muchos justos en el mundo dice que la oración del justo puede mucho pero eso una persona te ministraba yo así en comparación si alguien tiene una espiritualidad así de alta cómo hablará con uno que es enano porque no no me refiero a un nuevo me refiero a alguien que ya tiene varios estudios de Torah y que no ha querido consagrarse no ha querido consagrarse cómo hablará que se entera no se va a entender nada Yahshua Hamashia le dijo a Nicodemo si no entiendes las cosas de la tierra cómo te voy a explicar las cosas de los cielos entonces por favor amados todos alto alto ya pasó Sukkot entramos a otro periodo del año hebreo nosotros tenemos que ir hacia arriba si el Eterno lo permite festejaremos el miércoles en Revir Rosh Hodesh estaremos en Pesach si el Eterno lo permite entonces nosotros tenemos que ser totalmente hijos de Israel siempre decimos Bené Israel no decimos Bené Yacob Bené Israel porque vencemos vencemos la tentación al pecado está en el audio de las características de un salvo el salvo le viene la tentación pero la vence no lo vence la tentación para que peque si está grabado por favor escuchen ese audio entonces ese si es hijo de Israel si no es hijo de Ismael por eso he ministrado el miércoles ministré que hay muchos hijos de Ismael con Kippah y Talib pero no son Israel no son Israel ahora ¿por qué se le dio el nombre de Israel? Israel Yacob pelea y gana en su Yeser Harah Yeser Harah es la inclinación a hacer el mal y entonces predomina el Yeser Jatob ahora ¿cómo es la consagración de una persona? aunque me tarde un poquito más la consagración le has dicho en hebreo una persona que se aparta que es Kadosh puede surgir de momento por una una bendición especial de Ruajacodis desde los Shamaín desde los cielos o la persona por su propio esfuerzo es claro que hay personas predestinadas y bendecidas pero es claro también el que sea lo voy a decir así el que sea santo santifíquese más ¿está? entonces si antes el 100% era pecado el 25% ahora ya es santidad es un decir después sube a 50% 75% hasta que logra el 100% esa es una persona que es Israel porque vence no lo vence el pecado o la tentación para pecar él vence a la tentación y entonces el diablo sabe que no puede atacar por ahí va a buscar por otro lado recuerden que todavía está pendiente un tema sobre eso como ataca el diablo y a Shukamashé le reprendan él ataca por tres ataques lanza tres dardazos y se retira lanza otros tres y se retira lo tienes en Lucas en Gilel como atacó a Yashua tentó a Yashua se retira esperando el momento oportuno ¿quieres que lo leamos? vamos a Lucas no es el tema pero en sí quiero esperando el momento oportuno ¿cuál momento oportuno? cuando dejas de orar cuando dejas de clamar cuando dejas de ayunar cuando empiezas con tus rebeldías del diablo cuando no conectas tu boca con tu alma en Yashua en Hamashia ahí es cuando ataca entonces por favor aleluya tienen Lucas 4 Lucas 4 dice el 4 13 y cuando el diablo hubo acabado toda tentación se apartó de él por un tiempo algunas algunas traducciones del Brihadashah dicen se esperó el momento oportuno para volver a atacar fíjate se apartó de él por un tiempo no dice que por siempre por un tiempo por un tiempo entonces ¿cómo ver si eres un hijo de Israel o una hija de Israel? esto es para todos amados ahí de internet si tú vences la tentación para pecar entonces prevalece el Yeser Hatov la inclinación a hacer el bien pero si no prevalece el Yeser Hara que es la inclinación a hacer el mal aquí vemos claramente en Bereshit lo que acabamos de leer en 48.2 que Israel toma fuerza para dar la bendición porque dice que se sentó toma fuerza para dar la bendición y durante la bendición a Manashe y Efraín el nombre en la Torah ya no es Jacob es Israel que no los está bendiciendo como Jacob los está bendiciendo como Israel porque él había vencido toda tentación ya solamente Yahshua venció toda tentación él es Elohim no tenía que vencer nada es un decir pero en el caso de Jacob como hombre lógico que tuvo tentaciones porque él no es Elohim entonces a ver Israel pelea contra su Yeser Hara la inclinación a hacer el mal eso es lo que tú todavía sigues peleando la inclinación contra el ser a hacer el mal y a veces desgraciadamente prevalece el Yeser Hara en ti la inclinación a hacer el mal pero en el caso de Jacob no por eso él prevaleció por eso es Israel entonces Israel toma fuerza para dar la bendición eso es lo que tenemos que tener tú y yo ser en Israel no vené Jacob o vené Ismael entonces a ver vamos por favor al 47 47 47 20 y aleluya quien tiene el versículo 47 29 llegaron los días de Israel para morir y llamó a Yosef su hijo y le dijo si haya dado ahora gracia en tus ojos te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo ragen y verdad porque dijo ragen y verdad porque eso le había transmitido Jacob ahora Israel a a Yosef te ruego que no me entierres en Egipto ragen y verdad son atributos del eterno esos son los atributos que tenemos que tener tú y yo porque somos hechos en imagen de Elohim tú tienes que tener ragen por los demás y hablar siempre con la verdad grábatelo amado te lo aconsejo que te grabes hablar siempre con verdad tú no puedes decir pongan mucha atención tú no puedes decir yo esto y tu actitud es otra yo esto y tu actitud fue otra no puedes decir que salga de tus labios es que esto y tu actitud otra porque estás bien perdido o bien perdida no estás hablando con verdad entonces eres hijo de Ismael o hijo de Hasatán ¿se oye peor? para que tú y por eso empecé la administración tu pensamiento que es tu alma tiene que estar conectado con viajar en comunión con Yahweh entonces tu boca va a decir verdad no va a decir mentiras cada quien pongas el saco como le quede para todos si tú has dicho algo pero tu actuación actual es mala no tiene nada que ver entonces con lo que estás diciendo no hay verdad si tú estás diciendo algo pero tu actitud tus actitudes pasadas de mucho 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 tiempo o de poco tiempo que no van de acuerdo a lo que tú estás mencionando entonces no eres Bena Israel tienes que llegar a ser Bena Israel porque el tiempo se está cortando y la bestia Yahshua Mashiach ya empezó a rugir pero también Yahshua el león de la tribu de Judá ruge y más fuerte y eso está en Oseas no crees que son inventos míos eso está en Oseas el león de la tribu de Judá aleluya ahora fíjense muy bien ahorita termino ya ya no son entonces aquí en Bereshit vamos otra vez al 49 2 ya no son hijos de Jacob sino hijos de Israel juntaos hijos de Jacob y escuchad a vuestro padre Israel ¿por qué? la taná como que ¿por qué no puso Jacob nada más? ¿o por qué no puso a Israel de una vez? no es que el Bajacodes no se equivoca él es perfecto está diciendo que hubo un cambio es el padre físico pero el padre espiritual es de Israel ahora pongan mucha atención para los que son papás que tú seas un verdadero hijo de Israel hablando verdad para que tus hijos te crean lo que estás ministrando y que los descendientes vamos los nietos porque ya falta poco tiempo pero ya tienes nietos sepan de qué se trata la Torah entonces muere el hombre pero nace la nación de Israel cuando muere Jacob físico nace la nación de Israel esto tiene un contexto y con esto quiero terminar muere Jacob muere Jacob sobre eso empecé a hablar en los delirios ¿se acuerdan? que él perfectamente lúcido dio la bendición a todos y después murió entonces muere Jacob vamos ahí al 33 dice ¿lo tienen? a verá comen y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres entonces muere el hombre Jacob pero como él era Israel ya nace la nación de Israel anótalo te va a servir amados y el que no anota no aprende aquí se viene a aprender es una escuela aleluya muere el hombre pero nace la nación de Israel ahora nosotros decimos que somos Israel ¿será cierto? ¿será cierto que somos Israel? ¿será cierto que realmente somos hijos de Israel? cierra Tutanaj amados cierra Tutanaj aleluya ¿será que somos hijos de Israel? pero Rue si ya si pasamos la fiesta de su coda y la preparamos muy bien bendito es el Shengador de Yahweh la preparamos muy bien y danzamos muy bien no, no estoy diciendo si danzaste bien o no eso cualquier bailarín del diablo lo puede hacer y mejor no, te estoy diciendo si guardas realmente la santidad si somos hijos de Israel murió Jacob el hombre pero como él era Israel nace la nación de Israel y grábatelo muy bien y esto es para todos para todos para todos eso yo ya lo aprendí por eso yo hablo así mi pensamiento que es mi alma tiene que estar en comunión con Yahweh entonces no hablo tonterías porque estoy pensando con el alma no con los pies y entonces las manos son bendecidas vamos a ponernos todos de pie amados aleluya vamos a hacer una oración vamos a hacer una oración de fe abacados todos abacados en el nombre bendito de Yahshua Mashiach yo pensaba que era hijo de Israel pero sabes Abba tú me conoces mejor que nadie y he sido mentiroso y he hecho cosas que no convienen por lo tanto yo me declaro que soy pecador y necesito arrepentirme necesito hablar verdad mi pensamiento que es mi alma estará en comunión contigo bendito Yahweh y entonces de mi boca no saldrá mentira soy hipócrita porque he dicho que predico tu Torat Emet y tu Torat Emet he aprendido que es la instrucción de verdad pero mi boca ha hecho otras cosas Abba por eso yo te pido perdón por todo en el nombre bendito de Yahshua Mashiach gracias por una oportunidad más y yo me declaro entonces hijo de Israel Abba Kadosh Todraba porque tú eres bueno y tú Rahen Leolam en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Omen Be Omen Aleluya